bueno acá tengo un calefón rim de esos que se llaman los que no tienen llama piloto que se llaman calefones ionizados que ya en el canal tenemos varios vídeos de estos tipos de calefones fíjense que no tiene piloto si tiene dos bujías que hacen ráfagas de chispa y la del medio de la sonda de ionización vamos a ver fallas típicas de este calefón primero vamos a describirlo rápidamente bueno acá vemos el interceptor de gases el serpentín con la camisa vemos como dije las dos bujías y acá en el medio la sonda de ionización este este es el quemador sí después acá vemos el portapila el módulo electrónico esta caja que está acá está la entrada de gas está la entrada de agua fría la salida de agua caliente esto que está acá es el flow switch esta caja de plástico negra tiene este este dispositivo que ven acá que también puede ser como una tuerquita de bronce que vean es una válvula de sobre presión después acá vemos una dos electroválvulas tiene esta y esta que son las que abren y cierran el paso de gas hacia el quemador por supuesto que son normal cerradas o sea que estos y cuando se energizan se abren y dejan pasar el gas y después tiene bueno el cablerío que une todas las las partes electrónicas y eléctricas y para acá podemos ver que tiene el sensor de la temperatura del agua acá y acá tiene el sensor de reboco o de humos si son todos sensores de temperatura que cuando llegan a la temperatura que vienen tarados de fábrica saltan acá sonda para la temperatura y acá tenemos por último el sensor que detecta la salida del agua caliente esta sonda de temperatura disculpe que tengo amarilla la uña porque estuve con pintura epoxi hoy y ni siquiera tuve tiempo de lavarme las manos esta sonda de temperatura es la que nos muestra la que manda información al display si este calefón tiene display donde te marca la temperatura y recién dije saltan quiero decir estos sensores cuando llegan a la temperatura son de seguridad no este este y este que está acá cuando llegan a cierta temperatura se abre el circuito y al abrir el circuito pierden pierden la energía las electroválvulas y se cierra el paso de gas o sea son de seguridad donde hay algo que está a una temperatura muy elevada que no tiene que estar desenergizan las electroválvulas y cortan el gas por seguridad ojo que también estos sensores pueden fallar y si fallan estos sensores quizás informan mal entonces se estarían cerrando las electroválvulas digamos y en realidad no hay ningún problema de temperatura sino que hay un problema en el sensor esos sensores hay que sacarlos simplemente se desconectan y se prueban con tester si es bastante simple así que esa sería una de las fallas comunes y que fallen los sensores después otra de las fallas comunes fíjense que acá la entrada de agua fría como como si fuera un tejido ahí se acumulan las basuras es un filtro para para las basuras no entre el serpentín bueno ahí se suele acumular basura si se acumula mucha basura el calefón pierde caudal mucha pérdida de carga y por ende puede pasar que el que el flow switch no alcance a encender y bueno eso sería otra falla de las comunes y revisen cada tanto ese filtro si es que no les enciende calefón puede ser porque está muy tapado otra de las fallas comunes que este calefón en este momento la tiene la falla por eso está acá fíjense la del medio la sonda de ionización como está como quemada como oxidada ven bueno este calefón en la falla que tiene en este momento es esa como está sucia como decirlo como que se pone verde él se oxida el acero de la sonda y tarda en detectar la llama así que queda después que enciende el quemador queda haciendo unas chispitas un tiempo largo hasta que después lo deja de hacer eso es porque está sucia y la sonda agarramos simplemente una lijita muy finita se la pasamos que brille de vuelta y se solucione el problema ahora lo vamos a hacer bueno vamos a ver rápidamente cómo se soluciona cuando la sonda de ionización está oxidada sucia no y hace eso esa falla que que describía que queda haciendo chispas aún después de encender el quemador retiramos estos dos tornillos ya los aflojé para hacer más rápido el vídeo retiramos esta chapa que sostiene las dos bujías y la sonda de ionización si la sonda dirección por supuesto la del medio retiramos despacito vemos la mugre que tiene si está como no se tiene todo eso blanco y espantoso que es lo que lo que hace que no detecte bien la llama si le pasamos delicadamente una lijita en lo posible bien finita si cuando la sonda empiece a brillar de nuevo ya estaría lista ahí quedó color metal de vuelta simplemente eso volvemos a colocar en su posición ahí volvemos a colocar en su posición las dos bujías y la y la sonda la sonda tiene que quedar en el medio del quemador más o menos a yo diría tres milímetros del quemador más o menos volvemos a colocar los tornillos este tornillo ven como quedó la chapa ahí este otro tornillo los ajustamos lo suficiente para que no se mueva el conjunto y ahora va a detectar bien la llama y no va a quedar haciendo chispas luego de encender así de simple es como se soluciona así esto quedó firme quedó todo en su posición ya estaría solucionado sigo hablando de las fallas más comunes la pila las pilas cuando tienen poca energía puede ser que no alcancen a hacer una buena ráfaga de chispas o no alcancen a abrir las electroválvulas así que es algo que todo el mundo desestima pero es lo primero que hay que chequear si poner pilas nuevas porque es muy común que cuando le faltan pilas más allá de que de que este calefón en la pantalla te pone PA que significa pilas agotadas o sea te informa del suceso igualmente hay veces que las pilas están agotadas y no nos aparece en el display PA y nos produce falla así que no subestimen el tema de las pilas pero básicamente esas son las fallas más comunes que la sonda de ionización se ponga así también fíjense que cuando enciende el quemador tiene que encender prácticamente todo todo a la vez si enciende por ejemplo de izquierda a derecha o de las dos bujías están fallando si por ejemplo si esta bujía esto por ejemplo acá este este cablecito no tiene buena más no no tiene buena con no conduce bien la corriente y ésta o se partió la bujía y hace las chispas acá o cualquier cosa que que haga que la bujía no haga chispa y solamente hace chispa la bujía de este lado la llama va a encender primero de este lado y va a ir para allá eso es una un síntoma de que estaría fallando la bujía de este lado y si la llama enciende y la hace para allá es porque estaría fallando la bujía de este lado la verdad que los módulos electrónicos no he visto muchas fallas pero seguramente también lo hagan también fallen y bueno una falla a nivel del módulo electrónico ya podría ser cualquier cosa porque en realidad maneja prácticamente todo el calefón así que ahí ya sería más difícil de identificar puntualmente habría que ir haciéndolo por descarte no pero bueno básicamente esas son las fallas más comunes si si no tenemos la presión suficiente no tenemos el tanque por lo menos a una diferencia de dos metros de altura del fondo del tanque con la flor de la ducha por lo menos esa distancia tiene que haber esa altura de diferencia para que funcione bien el calefón más allá de que este calefón puede funcionar con menos columna de agua eso es lo mínimo recomendado también puede ser que en realidad el calefón no le funcione por falta de presión y no sería culpa del calefón sino de la instalación así que también hay que tener en cuenta eso bueno gente nos vemos en el próximo vídeo cualquier duda me la dejan en la caja de comentarios recuerden que solamente respondo las consultas que me hagan por youtube todo lo que es redes sociales y eso no respondo por una cuestión de organización sí porque si no si no centralizó las consultas en un solo lugar la verdad que se me hace un despiole terrible más allá de que encima del celular y todo eso lo uso para trabajar bueno gente muchas gracias por ver el vídeo y nos estamos viendo